Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. Este 2020 ha sido un año bastante complicado para la mayoría de los inversores, donde, debido al problema actual, los principales índices mundiales sufrieron a comienzo de año niveles de volatilidad no vistos desde la crisis financiera de 2008 e hicieron que algunas de las mejores compañías del mundo llegasen a caer de manera totalmente irracional hasta un 50% de su valor de mercado en pocas semanas. Como sabrás, estos periodos de alta volatilidad son frecuentes en la historia de las bolsas, pero para poder obtener un poco más de información sobre este tipo de episodios tan extremos, recurriremos a la excelente respuesta que ofreció Peter Lynch en una entrevista en 1994 en el National Press Club. En cuanto termine, volveré para resumirte todo lo que nos ha contado y darte algún consejo de cómo dominar tus emociones e inversiones ante los momentos de volatilidad. Así que, like al vídeo y vamos a ello. ¿Estás preocupado por la alta volatilidad que hay en el mercado estos días y crees que hay algo que hacer para reducirla? Me encanta la volatilidad. En 1972 se produjo un dramático crash en los mercados y las acciones de la cadena de restaurantes Taco Bell cayeron de 14 hasta un dólar. La compañía no tenía deuda y no cerró ni un solo restaurante. Empecé a comprar por 7 y seguí comprando durante el resto de la caída hasta un dólar. Era la posición más grande en el fondo Magellan. En 1978, cuando Taco Bell fue adquirida por Pepsi Cola a 42 dólares la acción, si no hubiese sido comprada por Pepsi Cola, Taco Bell habría llegado a cotizar 400 dólares. Quiero decir que la volatilidad es buena, es excelente para los inversores profesionales, pero de cara al público general, que el mercado suba 80 puntos y al día siguiente caiga 100, no es lo idóneo. Aunque ya sabemos que todos los días el mercado subirá y bajará, hará movimientos bruscos. Al público en general esto le asusta y le hace cometer errores. Repito, la volatilidad es buena y crea unas grandes oportunidades siempre y cuando entiendas y conozcas bien las acciones que tienes en cartera. Si no es así y no conoces bien tus acciones, mejor que compres un fondo de inversión y te olvides. Los beneficios corporativos han subido de media histórica un 8% anualmente, por lo que cada nueve años los beneficios corporativos se doblan, por lo que el mercado se dobla cada nueve años más o menos. No sé qué dirección tomará el mercado en sus 500 próximos puntos, pero sí sé que en nueve años estará 3.800 puntos más arriba, que es el doble de hoy y dentro de otros nueve años el mercado se habrá vuelto a doblar porque los beneficios de las compañías se habrán doblado también. Eso es así porque las cotizaciones a largo plazo siempre siguen inexorablemente a los beneficios. Deberías estudiar la historia de los mercados y aprenderás que el mercado de acciones baja y baja muchas veces. Llevamos 93 años de siglo. El mercado ha bajado 50 veces de más de un 10%. Por lo que de media, cada dos años el mercado cae un 10%. Le llamamos corrección, pero es un eufemismo de perder mucho dinero rápido. Pero nosotros le llamamos corrección. Por lo que en 93 años, 50 veces el mercado ha bajado un 10% o más de esas 50 caídas. 15 veces han sido caídas de un 25% o más, lo que se conoce como un mercado bajista, beer market. Por lo que 15 caídas en 93 años significa que de media, cada seis años el mercado va a caer un 25%. Es todo lo que necesitas saber. Si no estás listo para bajadas así, no deberías comprar acciones. Si una compañía que te gusta trabaja de 14 a 6 dólares, es perfecto. Si la has estudiado, has visto bien el balance y crees que subirá hasta 22, de 14 a 22 es una subida genial, pero desde 6 a 22 es un retorno excepcional. Tienes que aprovecharte de estas caídas que nadie sabe de antemano cuándo ocurrirán, aunque haya gente que siempre dirá que lo había predecido. Tienes que aprovecharte de la volatilidad del mercado, si entiendes cómo funciona. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Bueno, antes de comenzar a repasar todo lo que nos ha contado Buffett, quiero invitarte a que formes parte de nuestra newsletter semanal. Puedes unirte de forma totalmente gratuita en el enlace que encontrarás en el primer comentario del vídeo y en la descripción. De esa forma recibirás cada domingo un email con contenido exclusivo de nuestro canal, que incluirá desde material formativo, accesos a sorteos de libros y hasta vídeos de inversión. Además, al formar parte de nuestra newsletter serás el primero en conocer todos los detalles acerca de nuestras futuras formaciones avanzadas. Como habrás oído, Peter Lynch ama la volatilidad, por la sencilla razón de que cuando esta aparece, él es capaz de generar excelentes oportunidades gracias al control de sus emociones y a su habilidad para seleccionar compañías que se encuentran infravaloradas de forma irracional. Los momentos de mayor volatilidad han demostrado ser históricamente los mejores momentos para invertir en bolsa. Normalmente, cuando esa volatilidad se dispara, los inversores con menos conocimientos o experiencia comienzan a vender indiscriminadamente sus posiciones, creando un círculo virtuoso que provoca que las caídas se aceleren. Si no sabes cómo se mide la volatilidad de mercado o de las propias acciones, no te preocupes. En este enlace te dejo un vídeo donde te explico en detalle de una forma muy sencilla y con ejemplos reales las dos principales métricas para medir la volatilidad en bolsa. Para demostrarte que los mejores momentos para invertir son cuando la volatilidad y el pánico en los mercados se encuentran máximos, veamos los dos siguientes gráficos del SP500. Si hubiésemos realizado una inversión en el SP500 desde el peor momento de 2008 y la hubiésemos mantenido hasta la actualidad, nuestra rentabilidad hubiese sido del 413%. Y si hubiésemos realizado esa misma inversión en el peor momento de 2020, que fue en marzo, y la hubiésemos mantenido hasta este mes de octubre, nuestra rentabilidad hubiese sido del 57%. Como ves, los momentos de mayor volatilidad o irracionalidad que provoca Mr. Market son uno de los momentos clave para poder invertir en acciones debido a que el mercado nos permite adquirir algunas de las mejores acciones a las valoraciones más atractivas y con el mayor margen de seguridad respecto a su valor intrínseco. Si no sabes qué es esto del valor intrínseco, tampoco te preocupes. En este vídeo te dejo una entrevista donde Warren Buffett nos explica por qué es tan importante conocer el valor intrínseco de las compañías y cómo podemos calcularlo. Déjame que te ponga otro ejemplo real sobre volatilidad para que puedas verlo de forma más clara y con una de las mejores compañías y más estables del mundo. En marzo de 2020, McDonald's no pudo evitar ser víctima de la volatilidad de mercado y sus acciones cayeron cerca de un 40%, haciendo mínimos en los 124 dólares por acción. A ese precio, las acciones de McDonald's cotizaban a un PER de 15,5 veces, si teníamos en cuenta sus EPS Forward de 2021 de 8 dólares. Por lo que, en ese momento, podíamos invertir en McDonald's con un gran margen de seguridad, ya que el múltiplo al que cotiza históricamente es de 25 veces. Hoy, tan solo 8 meses después, las acciones cotizan a un PER de 30 veces y a un precio por acción de 225 dólares. Por lo que, si hubiésemos invertido en marzo en esta supercompañía, nuestro retorno a día de hoy sería de nada más y nada menos que un 81% en tan solo 7 meses. Sé que esto puede parecer fácil de decir cuando ya ha ocurrido, pero muy complicado de ejecutar en el momento en el que vemos como todo el mercado se derrumba a diario entre un 5 y 10%. En esos momentos, te aconsejo que trates de controlar al máximo tus emociones. Y aunque el mercado, en general, no piensa en las valoraciones de las compañías y su valor intrínseco, tú sí que debes hacerlo. Si consigues controlar tus emociones en esos momentos, darás un enorme salto cualitativo como inversor, que te ayudará a batir considerablemente al mercado. Si te está gustando el vídeo, no olvides que con el simple gesto de darle me gusta, comentarlo y compartirlo, estarás ayudando a que nuestra comunidad crezca y a que yo pueda seguir generándote este tipo de contenido. Otro dato importante que nos indica Peter Lynch es que no debemos preocuparnos ni perder nuestro valioso tiempo tratando de predecir la próxima crisis, ni tampoco tratar de saber dónde se situará el SP500 en los próximos seis meses, ya que eso es prácticamente imposible de conocer. Para tomar la valiente decisión de comprar en momentos de máximo pánico, es importante conocer un poco de la historia de los mercados y saber que después de la tormenta siempre llega la calma. Como bien explica Peter Lynch, debemos saber que los beneficios de las compañías han crecido anualmente al 8% desde comienzos de 1900. Eso nos dice que cada nueve años tanto los beneficios de las compañías como su precio tenderán siempre a duplicarse. Otro dato muy importante que nos ofrece Lynch es que según los datos promedios de las 50 caídas de bolsa vividas desde 1900, el mercado tiende a corregir cada dos años como mínimo un 10% y cada 6 años un 25%. Aunque estos datos pueden servirnos como referencia para saber cuándo existen probabilidades de que haya una corrección, es importante que recordemos que nunca debemos tratar de predecir esas caídas. Lo único que Peter Lynch nos quiere decir con esto es que debemos estar preparados psicológicamente y financieramente para esas eventuales caídas, ya sean del 10% o del 25% y cuando ocurran aprovecharnos al máximo de la situación con la liquidez que dispongamos en esos momentos. Así que no te olvides de guardar un porcentaje de tu capital siempre en liquidez para aprovecharte de esas caídas de mercado. Espero que te haya gustado el vídeo, si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarme un comentario y trataré de responderte rápidamente. ¡Un saludo y hasta el próximo vídeo! Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.